Está conectado Roberto Quintero, querido Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Hola Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, muy contento de estar en TVWAP. Oye, cuéntanos, ¿qué onda con los dulces mexicanos? Fíjate que hay algo muy interesante Ricardo, recordemos que recientemente el tema de la música ha estado de moda en Estados Unidos, pegando con tubo, incluso superando a artistas norteamericanos. Bueno, algo parecido ha estado pasando recientemente, no en la música, sino con los dulces mexicanos en Estados Unidos. Qué maravilla. Para contextualizar un poco, recordar que actualmente Estados Unidos tiene 300 y tantos millones de habitantes, de los cuales 70 o posiblemente 80 millones de habitantes de Estados Unidos son hispanos. Y es muy interesante lo que ocurre con esta, digamos, biculturalidad, ¿no? Es decir, una buena parte de ellos reconocen a los Estados Unidos como su país de residencia, su país donde trabajan, etcétera. Sin embargo, no dejan de reconocer sus tradiciones, no dejan de reconocer su origen, ¿no? México, Bolivia, Salvador, Guatemala, Dominicana, etcétera, ¿no? Y en este sentido, ya viéndolo desde un punto de vista comercial, pues entra el tema de la nostalgia, ¿no? El mercado de la nostalgia. Productos como Takis, fíjate que muy interesante, me tocó conocer de cerca la historia de Takis. Es cierto, es cierto, me platicaste que viviste, pues prácticamente la primera idea de Takis y es muy interesante, ¿eh? Sí, fíjate que don Lorenzo Servije, fundador de Bimbo, comentaba que una papa tendría que tener forma de taco, ¿no? Que es lo que más comemos los mexicanos. Y pues sonaba interesante, no me quedaba claro a mí. Y ya después, cuando lanzan los Takis, por parte de Barcelona nos queda claro, ¿no? El Taki tiene una presencia tremenda en México, logra conectar muy bien con el Millennial, con el Centennial. Exactamente. Pero fíjate que además este mercado, cuando lo lanzan en los Estados Unidos, pues obviamente atendía el mercado de la nostalgia, es decir, un mercado de nicho. Recordemos que nicho es una partecita del segmento de mercado en la cual todos tienen necesidades similares. Pues en el caso de los hispanos o mexicanos en Estados Unidos, pues su necesidad sería recordar, ¿no? Recordar su origen, su niñez, que nos pase a todos, ¿no? Cuando pruebas un bubulú, un dulce de los que comíamos de niños, ¿no? Pero algo sucede con los Takis, fíjate que muy interesante, aunque entra como un mercado de nicho, el afroamericano, la gente de India y además el norteamericano, digamos llamado white en el término mercadológico, pues les gusta el producto. Entonces deja de ser mercado de nicho y se vuelve mainstream. Mainstream es el significado de atender a todo el mercado, es decir, completito, ya no necesariamente de hispanos. Y bueno, aparte del Takis, Ricardo Auditorio, pues nos encontramos allá, el escuincle, si lo conocen, ¿no? El mazapán de la rosa, el pelón pelorrico, chocorroles, pingüinos, gancitos, es decir, el dulce ha conectado perfectamente con el paladar mainstream en los Estados Unidos. Es muy común que un niño norteamericano, anglo, digamos, esté consumiendo pingüinos ya y no necesariamente los mexicanos. Y además, muy interesante, esto se ha ampliado no solo a dulces, sino salsas y bebidas, es decir, la salsa cholula, la salsa valentina, la tajín, trae un impacto tremendo. Y fíjate que ellos entran primero como con cobrandeo. Recordemos que cobrandeo es cuando tú mezclas dos marcas. Es muy común las palomitas en el cine, ¿no? Palomitas Takis. Bueno, es un cobrandeo, ¿no? Son palomitas con una marca. Estas salsas empiezan a entrar en el mercado con cobranding y después se posicionan muy bien. Y bueno, no se han sido solo salsas, las bebidas. El Electrolit, que es de Pisa, es una empresa, un laboratorio de Guadalajara, pues también tú crees que ha conectado súper bien con el mercado de por allá. Y fíjate que un aprendizaje interesante lo han logrado sin tropicalizar. Es decir, el modelo, la receta, la fórmula en la que tú lo creaste para el mercado mexicano, está conectando en Estados Unidos. Y por ahí decíamos, pues puede ser por dos, ¿no? Uno por estrategia u otra por azar, ¿no? Tuviste suerte y les gustó por allá. Y fíjate, la invitación, Ricardo, sería que todos, en un ejercicio, ¿no? Nos preguntáramos, oye, mi producto, mi servicio, mi libro, qué sé yo, ¿no? ¿En qué otro país funcionaría? Y hacer un análisis, ¿no? Aunque sea en papel, de si un libro que escribiste o una receta o tu producto, tu ropa, funcionaría en Colombia, en Chile, en Uruguay, ¿por qué sí, por qué no? Entonces, bien interesante lo que está pasando con nuestros dulces mexicanos en los Estados Unidos. Pues qué maravilla, ¿eh? La verdad es que es un tema fascinante. Y, bueno, me acuerdo mucho de unas palabras de Carlos Fuentes. Te acordarás que hubo una fuerte campaña cuando se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio. Y Carlos Fuentes hizo unos comentarios muy interesantes, ¿no? Que cuando se estaba planteando este intercambio comercial, dijo, la cultura va a ir por delante, ¿no? Y creo que la cultura mexicana en Estados Unidos, la calidez, la fuerza, y un poco la gastronomía, pues va ganando terreno de una forma increíble, ¿no? Y creo que se refuerza un poco con lo que tú estás diciendo, Roberto. Sí, coincido, fíjate que a donde viajes te topas con millennials norteamericanos. Y en términos generales están apasionados con... Fíjate, muy interesante, apenas tuvimos la oportunidad de conocer a una joven, un médico ella, de Tailandia. Se casó con un italiano, vive en San Francisco, y a ella le encantan las novelas, se sabe perfectamente La Rosa de Guadalupe, María, ay, no me acuerdo cómo era, María, ¿qué es? María, bueno, todas las novelas que han ido pasando, se la sabe, le encantan los dulces mexicanos, el tequila, el mezcal, que sí, finalmente nuestra música, nuestra cultura, digo, nuestra gastronomía, nuestra manera de vestir, de hablar, pues como tú dices, la cultura, y con toda razón lo decía Carlos, ¿no? Va por delante y creo que estamos conquistando otros mercados a través de eso, de la cultura mexicana, que es tan rica, y además que estamos tan orgullosos de vivirla día a día. Así es. Roberto, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, y bueno, pues nos vemos aquí el siguiente martes. Abrazo fuerte, creo. Se los da, Auditorio.